Más delante de la pista hay una parte que tiene dembow, que me pongo a grabar ahí. Me vuelves loco. Mi gente, mi gente, ¿cómo estamos? Saludito a todos. Mi nombre es Algare, estamos aquí, Algare Team, estamos en Q-Division Recording Studio y aquí mismo en el Somerville, Massachusetts, empezamos ya el álbum, lo que se va a llamar el álbum, con Alias Bayari y este tema que estamos grabando ahora mismo, pues se llama Suéltate y ya empezamos, ya empezó todo el álbum. Como este es el primer día, ya se hizo la primera canción, ahora estamos haciendo los arreglos y nada, estamos aquí, el team. Yareli, Abner, Julio, Elie, Joe y Mose, espero que estamos aquí, como les dije, vamos a empezar, esto va a quedar bien chévere, estamos trabajando bien fuerte para todos ustedes y nada, chequeen pronto la segunda parte de esto porque esto no se acaba aquí. Este es el reggaetón, la sección del reggaetón y para la próxima vamos a tener las bachatitas, con mi gente pendiente, gracias. ¡Suscríbete! 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 Ella me hechiza y me muerta en su oliva